Este 10 de febrero llega a las tiendas Hogwarts Legacy para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Una aventura que para muchos será el juego que llevan tantos años esperando, el juego que les deje por fin vivir su propia aventura en el universo de Harry Potter. El juego desarrollado por Avalanche, los creadores de Disney Infinity, es un juego de rol de acción en mundo abierto de manual, con una estructura muy similar a lo que encontramos en los Assassin's Creed modernos y en la saga Horizon. Una fórmula que para algunos puede cansar, pero para muchos, sobre todo para los fans de Harry Potter, será un juego inolvidable, que tiene en la representación del mundo mágico una de sus mayores bazas. Como no podía ser de otra manera, nuestra aventura en Hogwarts Legacy comienza con la carta de admisión a la escuela de magia y hechicería, y por supuesto, podemos crear a nuestro propio mago o bruja con un editor muy completo. No somos un alumno más, nuestro personaje y nuestra historia es especial, entramos directamente en quinto curso y además tenemos un don único, vemos vestigios de magia antigua. Desde antes de que nos pongan el sombrero seleccionador y nos asignen una casa, que por cierto, podemos modificar si no estamos de acuerdo, aunque en la práctica eso solo afecta a detalles nimios, ya se ve que nuestro avatar tiene unas capacidades que rivalizan con las del propio Potter. La comprensión de lo que es esa magia antigua es el pilar de la historia ambientada en el siglo XIX del mundo mágico, que se relaciona también con la lucha de los duendes por acceder a la magia y una banda de magos tenebrosos con malas intenciones. Pero lo que sostiene Hogwarts Legacy no son esas disputas, sino la aventura, los misterios y el mundo. Lo que nos hace sostener el mando con una sonrisa de oreja a oreja son los muchos momentos mágicos, los paralelismos y las referencias con la exploración de la vida en el mundo de Harry Potter o, por supuesto, poder beber la poción multijugos. Y aunque es cierto que en la última parte de la trama va tomándose tono grave que no le sienta tan bien, tiene más predominancia la aventuría y el misterio que el gran conflicto. La historia de Hogwarts Legacy arranca de manera increíble, frena casi en seco durante un par de horas y después vuelve a coger un ritmo constante y creciente. También en lo jugable, las misiones principales son propias de una aventura de acción que nos lleva más allá de Hogwarts y sus muchos secretos, pues exploramos además un mundo abierto que no abarca solo las lindas de la escuela y Housemates, sino un amplio espacio de las tierras altas de Escocia de este universo ficticio. Así, las misiones principales nos harán adentrarnos en fases y mazmorras, muchas veces acompañados por otros personajes, donde se combina la exploración utilizando muchas magias para abrirnos paso, los puzles y los combates. Los rompecabezas, que también requieren el uso de hechizos, son sencillos pero interesantes en la mayoría de los casos. Y los enfrentamientos, aunque empiezan siendo demasiado simples, no tardan en convertirse en todo un espectáculo, pero hablaremos de ellos más adelante. Las misiones principales, por cierto, son lineales y las mismas para todos los jugadores. Las opciones en los diálogos nos sirven más que para conseguir más información, aunque hay una excepción con una cadena de misiones que nos deja elegir si queremos aprender las maldiciones imperdonables. No es este el fallo de la historia, sino el mismo problema que afecta a muchos otros títulos del género. Las 21 horas que hemos tardado en completar la campaña habrían sido al menos un par menos si no nos hubieran puesto limitaciones de nivel en algunas misiones o si no nos hubieran exigido hacer tareas para los profesores a cambio de que nos enseñen nuevos hechizos. Esto, por cierto, es algo decepcionante. La experiencia de ser un alumno de Hogwarts, de ir a clase, está muy diluida, de cuando en cuando un profesor nos mandará una tarea, consistente en conseguir y utilizar algún objeto de combate en la mayoría de los casos, y tras hacerlo acudimos a su clase para que nos enseñe un hechizo nuevo. Esa exigencia de hacer contenido secundario de vez en cuando para avanzar por la trama principal es una molestia, pero no es la única ni la mayor. No paramos de conseguir nuevo equipamiento, por lo que tenemos que acceder constantemente a una pantalla de personaje a la Destiny para cambiar entre las distintas piezas, que además se podrán mejorar tras progresar un poco en la aventura, y por supuesto, acudir a las tiendas de Housemates para venderlas si no queremos quedarnos sin espacio y tener el dinero que nos exigieran para algunas tareas. También hay cartas que nos mandan profesores y alumnos, la lista de misiones, el mapa que accedemos para establecer rutas y usar el viaje rápido, un sistema de recompensas al completar ciertas acciones… En definitiva, el problema está en que estamos demasiado tiempo en un menú más lento y engorroso de lo que nos gustaría, y testear en un menú no es divertido, y mucho menos cuando el mundo que hay detrás de él es así de mágico. La recreación de Hogwarts y sus alrededores que ha hecho Avalanche es increíble, mágica, de no creérselo. Para el fan de Harry Potter es un sueño hecho realidad. La escuela de magia de hechicería es enorme, muy densa y con detalles en cada esquina. No hablamos solo de los lugares conocidos, sino también de los pasillos, los puentes, las torres o los pasadizos, las muchísimas salas secretas que albergan todavía más secretos, más puzles, más guiños y muchísimo lore. Aunque hay un pero, pronto se ve el cartón piedra, provocando que con la mayoría de los personajes no podamos interactuar, pero sí se oyen conversaciones curiosas entre ellos y se ve a Poltergeist sembrando el caos. Pero es que Hogwarts Legacy no es solo el colegio. Housemates es alucinante, y más allá, el siniestro bosque prohibido repleto de animales y criaturas fantásticas. Y todavía más allá, los montes, los lagos, las praderas, las minas, la costa y los pequeños pueblecitos desperdigados por todo ese mapa, con menos personalidad que Housemates, pero igualmente muy trabajados. Todos estos lugares los podemos explorar a pata, pero también sobre nuestra escoba mágica y con otros métodos de desplazamiento rápido que dejaremos que descubráis por vosotros mismos. ¿Y qué se hace en ese mundo? Pues hay un poco de todo, como es habitual en un juego de este tipo. Y en la calidad también hay un poco de todo. Además de las misiones de la historia principal, hay otras categorías. Hay tres cadenas de misiones que el juego llama relaciones de amistad que fácilmente pasarían por misiones principales. Un escalón por debajo están las misiones secundarias, que las hay desde las que cuentan historias interesantes hasta las que nos mandan a recoger flores. Pero no todos son misiones. Por el mundo encontramos campamentos de enemigos, pruebas de velocidad con la escoba, globos que explotar mientras volamos, mazmorras breves por lo general poco inspiradas y otras tantas cosas entre las que destacan las pruebas de Merlin, una suerte de puzles que nos han recordado a los rompecabezas que nos encontramos por sorpresa en el hirule de The Legend of Zelda Breath of the Wild. A todo esto hay que sumar algo que para algunos será secundario y para otros será lo mejor de todo el juego, donde pasarán decenas de horas. Hablamos de la sala de los menesteres, un lugar totalmente personalizable, un enorme hogar que decorará el gusto, en el que también será donde crearemos pociones y cultivemos plantas, y donde añadiremos ventajas y mejoras al equipamiento. Esta sala de los menesteres está en constante crecimiento a lo largo de la campaña y alberga en su interior varios ecosistemas. Allí podemos llevar a los animales mágicos que rescatemos por el mundo. No solamente estarán ahí para complacernos la vista, sino que forman parte de la economía interconectada del juego. Al darles de comer y cepillarlos, nos dan recursos únicos de cada especie que sirven para, entre otras cosas, elaborar pociones. Las pociones, además de plantas como las mandrágoras, facilitarán las cosas en los enfrentamientos contra una variedad de enemigos, arañas, trolls, sapos gigantes, lobos, zombies, armaduras mágicas, y algunos jefes finales que no son brillantes, pero que suponen un reto si se va justo de nivel. El sistema de combate de Hogwarts Legacy nos ha sorprendido. Si bien es cierto que al principio es bastante simple, al final las mecánicas permiten a cada jugador expresarse y elegir cómo combatir. Hay un disparo mágico básico y un montón de hechizos que tienen un breve tiempo de espera para reutilizarlos. Podemos lanzar las bolas de fuego, aterrar a los enemigos, hacer que vuelen por el aire, estamparlos en el suelo, transformarlos, lanzarlos, y si nos besamos en las artes oscuras, hasta hacer que combatan entre ellos. Además, se puede mejorar en el árbol de talentos. Los hechizos de combate se dividen en tres categorías y algunos enemigos son invulnerables hasta que los golpeamos con un hechizo del tipo correcto. Por supuesto, hay que esquivar sus golpes imparables y estar rápidos con el escudo cuando nos vayan a impactar un golpe de algún adversario para pararlo y lanzar un contraataque. Además, hay objetos por el escenario que podemos lanzar, como barriles o pedruscos, y en algunos entornos hasta puentes que se rompen para que caigan al vacío quien estuviera en él, algo que se da en pocos momentos porque el diseño de las arenas de combate no es precisamente lo mejor del juego. Hay otro elemento más, la magia antigua. Haciendo daños sin pausa, rompiendo escudos y con otras acciones, llenamos un medidor que también se recarga recogiendo unas motas que sueltan los enemigos. Gastando una de las barras, podemos lanzar una poderosa magia que arrasará a los combatientes normales y que será imprescindible para acabar con algunos de los jefes más temibles. Todo esto suena genial y lo es, pero hay un pero muy importante, el control. Podemos tener cuatro hechizos seleccionados que lanzamos pulsando el gatillo más el botón frontal correspondiente, pero hay muchos más hechizos. Para cambiar entre los distintos grupos de cuatro hechizos, pulsamos el gatillo y el botón de la cruceta, algo que es más fácil de decir que de hacer cuando estás combatiendo contra decenas de enemigos tratando de esquivar y bloquear sin parar. Al final se le coge el tranquillo, pero ni es ágil ni es cómodo. En lo que no hay duda es que el combate es espectacular. Los efectos de las magias, las chispas, los escudos, los impactos… es una pasada. Pero más todavía lo es el mundo. No nos cansamos de alabar la recreación visual de Hogwarts, Housemates y sus alrededores. Pero es que técnicamente también es fascinante, sobre todo en lo que se refiere a la iluminación, el detalle de las texturas y la frondosidad de los escenarios. Aunque es cierto que todo es más genérico cuanto más al sur del mapa se viaja. Sin embargo, los personajes, especialmente las expresiones faciales, no están todos al mismo nivel. Además, hemos visto algún que otro error visual, pero nada demasiado grave. El doblaje al español, sin ser brillante, es decente, aunque hay algún error de vez en cuando con el posicionamiento del audio. Por lo demás, el trabajo en los efectos de sonido es genial, que acompaña en una banda sonora original, pero con reminiscencias a la música de las películas que ambientan de lujo toda la partida. Cabe destacar también que hay muchas opciones de accesibilidad que siempre son bienvenidas. Hogwarts Legacy es el juego que lleva en toda la vida esperando muchos aficionados del universo de Harry Potter. Para otros tantos jugadores, será otro juego de rol de acción en un mundo abierto, hecho con un molde y con una estructura que empieza a cansar y cuyos efectos son de sobra conocidos. A pesar de sus problemas de ritmo iniciales, la campaña nos ofrece situaciones mágicas y momentos espectaculares, y fases que mezclan continuos los puzzles de entorno y unos combates con un dinamismo y una espectacularidad que nos ha sorprendido. La experiencia soñada de ir a clase en Hogwarts está un poco ahogada, pero entre la ingente cantidad de contenidos secundarios hay muchos que valen la pena. Algunas secundarias al nivel de la historia principal, las interesantísimas misiones de amistad y las curiosas pruebas de Merlin, por mencionar algunas de ellas. Y por supuesto, está la sala de los menesteres, que para los fans de títulos de decoración y cuidado de animales será como su segunda casa durante muchas semanas. Pero lo que separa a Hogwarts Legacy de otros de su especie es ser precisamente Hogwarts Legacy, la impresionante recreación de la escuela de magia y hechicería y de todo el mundo que lo rodea. Pasear por las líneas que leímos, entrar en las habitaciones que no pudimos ver en la butaca del cine. Hogwarts Legacy tiene defectos, pero cuando los sueños se hacen realidad, siempre los tiene.